entre empresarios privados de Bolivia y el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque el primer gran resultado positivo es que hay una coincidencia en los objetivos que se tienen desde el gobierno nacional vinculados al plan de desarrollo económico y social y al proceso de industrialización. Entonces creo que a partir de ahí, de esa coincidencia en que es necesario industrializar el país, se puede trabajar de manera muy dinámica y muy ágil para poder concretar los objetivos del país, no necesariamente el gobierno, sino del plan de desarrollo económico y social que tiene fundamentalmente trazado el industrializar con un enfoque de sustitución de importaciones pero fundamentalmente mejorar las condiciones de vida de la población como a través de la generación de empleo. Los propios organismos internacionales como la OIT y la Cepal han resaltado que la economía boliviana ha sido la economía que mejor y más rápido ha retomado los niveles de desocupación prepandemia, es decir, ha logrado revertir los efectos de la pandemia más rápido y mejor a nivel regional.